Rancherito Calibre 58 explica su salida en Hazz Music y al parecer todo es culpa de Polo Flama. Nuevamente Rancherito Calibre 58 renuncia en Hazz Music y regresa en RG Studios. Los fanáticos del artista cubanero están sorprendidos con esta noticia y al mismo tiempo confundidos, preguntándose qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó y aquí escuchamos a Rancherito. Hoy más que nunca quiero decirles lo que es. Yo llegué al estudio, me parqueé, pero ahí había un carro parqueado y dije yo, ¿de quién será este carro? Pero ya había visto en las redes sociales que Polo Flama había subido su carro donde venía Paco Van. Y pues cuando supe ya estaba Polo Flama en el estudio, imagínense. Entonces dije yo, o no manches, dije yo, o sea yo trabajando en esta empresa para que esté mi enemigo o esté una persona conmigo que yo le caigo mal, que empieza a ser ridiculeces mías, ¿verdad? Empieza a ser payasadas mías, imitándome y todo por el estilo. Entonces dije yo, no, así no se puede trabajar. Entonces dije, me aguanté. Estuve un día ahí y Polo Flama empezó a hablar de mí en las redes sociales diciendo que yo he estado, que me he drogado, que yo he estado violando mujeres y pues él lo hace con tal de que la gente empiece a hablar mal de mí y lo hace también por molestia que él se sintió porque yo no quise grabar contenido con él. Dos, que yo no puedo trabajar en una empresa donde esté otra persona que hace ridiculeces mías, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes están trabajando en una empresa pero tienen a un compañero o a una persona que los envidia, los critica, los maltrata, les grita, los lastima y todo por el estilo y ustedes se cambian de empresa, se van a otra empresa y qué casualidad que llega a buscarte a esa empresa para molestarte. Imagínense, ustedes van a decir, no, yo mejor me salgo. Pues ustedes quiero que sepan que por esa razón fue que yo me salí de esa empresa, ¿verdad? Yo me salí de la empresa Hass Music por motivos que llegó Polo Flama. Yo no puedo estar trabajando en la misma empresa donde va a trabajar Polo Flama. No, no amigos. Yo respeto a Polo Flama. Él es una persona que está haciendo lo que quiere, ¿verdad? Bueno, lo hace usando mi nombre y todo. Bueno, que lo haga. Por mí no hay ningún problema. Bueno, pero también que no hable mentiras, que no hable cosas que no son, ¿verdad? Porque yo también ahí tengo chat, audios de todo cuando me está amenazando él. Incluso dijo que iba a venir a Cobán a buscarme para golpearme y todo eso. Yo tengo los audios, los chat. Yo se los pudiera mostrar, pero no lo quiero hacer por motivo que yo respeto a él, ¿verdad? Respeto a su carrera, entonces, que siempre seguirá siendo mi productor. RG Estudio Guatemala, Rudy Gamaliel. Saludos, compa. Un saludo también ahí para mi compa Oswara Ayuda, para Benito GT, para Werly Borelli. Y también para... Así hemos escuchado a Rancherito explicando del por qué su salida en Hass Music. Y ahora, pues, nuevamente, nuevamente inicia la amistad entre Rancherito y Rudy Gamaliel. Estoy seguro que se vienen nuevos proyectos, proyectos bastante grandes. Y, bueno, solo esperar a ver qué pasa. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video.